Tiempo Se burla Tiempo Tiempo Y ahora guarda Barro la guardia Barro la guardia Ahí ¿Qué llama? ¿Quiere hablar con vos? Me mandamos que sea campeón No te estoy ganando por cul ¿Eh? No te estoy ganando por cul No te estoy ganando por cul Treinta Treinta Vamos Quince Diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Tiempo No No Tiempo 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 Tiempo